Hola amigos, ¿qué tal? ¿Estáis muy bien? ¿Y vosotros? Guillem, espérate, ¿has dicho que te ibas a quedar conmigo? Hoy vamos a jugar a hacer la... se volvió a caer... la sexta parte de la serie survival de Minecraft con Guillem en un bloque que no es un bloque con Guillem Conseguí un stack de diamante bastante diamante y Guillem se volvió a caer y descubrimos lo que ocurre bueno, ya lo visteis descubrimos lo que ocurre cuando vemos cuando des... bueno, que descubrimos lo que ocurre cuando te tomas el caldo misterioso Sí Tiene visión nocturna Ya, pues se llama caldo sospechoso Ya Ay, ay Y yo me voy a los Lucky Blocks Hasta luego Guillem, espera No, no te vayas Bueno, sí Bueno, sí Te puedes... Me voy a quedar a fundir todo el oro Así que bueno Yo me voy contigo ¿Vale? Pero ¿a qué parte te has ido? ¿A cuál te has ido? La naranja Porque quiero ticarlo que no Vale, pero espérame Porfis Estoy ando teticando Vale, pero no te vayas muy lejos Vale La interesante Yo ahora lo que hago es cuando consigo un Lucky Block me alejo un poquito al picarlo Y lo que sea lo que sea bueno lo cojo y lo que no sea tan bueno lo dejo ahí Y luego en mi inventario las cosas que no me hacen tanta falta las tiro al vacío No sé por qué me llevo a todos lados las tijeras Además, ahora ya tenemos Me entiendo por qué lo hago Yo antes yo antes creía que si aparecía en un bioma en Minecraft en un mundo normal me quedaba allí para siempre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? He encontrado He encontrado un tesoro escondido ¿Qué hay? Tiene un montón de redstone Ah, ese chico lo saqué había dos diamantes y eso y lo bueno lo coge Ah Porque la redstone yo no voy a hacer mecanismos en esta serie entonces no me queso yo tampoco voy a hacer pero la cojo igualmente o una mina esta no es tan oscura A ver Y ahora después cuando acabe esto me voy a ir y ir con la mina otra vez Porque creo que todavía nos ha girado bastante para saquear Vale Esto no me ha dado gran cosa Ostras ¿Eh? Ah, pensaba que me había dado por un momento había creído que esto me había dado bloques de de portal de Lend ¿Qué me ha dado? Nah imaginación Dios mío Esto está más o menos chetado voy a cogerlo ¡Ay! Me ha pegado algo Un zombie Muérete Un zombie Tenía un hueso Una caña de pescar perdón Voy a ir a hacerme de esto La caña de pescar la voy a tirar también El bol me lo voy a quedar Y esto y esto lo voy a tirar Minerales Me los voy a llevar ¿Estás muerto? ¿Qué te ha pasado? Más que me mato Estoy loco Oh Taldos misteriosos ¿Dónde estás, Jaime? En una mina En una mina En una Eh, yo también Yo también quiero cosas Ah, perdón Vale Nada Nada Eh, barriles A lo mejor hay algo Ah, pues no No hay nada Pero me voy a llevar uno Un cofre Un cofre Un cofre He cogido todo O sea, bloques de oro No, bloques con oro Y el pico de oro Si quieres te lo voy a dejar Porque uno Porque uno no lo necesita Mira, te voy a dejar la mitad No, no hace falta ¿Seguro? Vale Mmm, solo déjame uno Va, vale Ah Ah Una pregunta ¿Tus pantalones están encantados? Eh, no sé Vale ¿Puedo hacer? Mmm, sí Ah, vale Es que yo tengo unos encantados Pero como los míos ya lo están Uh No, no, no Mata Corre a esa zona Chega y no Uh Curri Solo me quieres matar Ah Yo voy a dejar ahora Este barril mejor lo deja ¿Cuántos empiezo? No lo sé Pero En esta mina Ah, estoy en el mismo sitio que tú Guillem, estoy en el mismo sitio que tú Ah, que se están pegando Estoy como Estoy como tú antes Me van a matar Voy a morir, voy a morir Yo Y yo Corre Xavi, ¿tienes comida? No Creo ¡Eh! Ah, no Creo que había obsidiana No, no, no Te van a matar Corre, corre No Estoy a medio corazón Xavi Ayuda Yo Tengo dos corazones Que todos Son en un golpe Estoy a dos corazones Ah, un corazón Un corazón Estoy a un corazón No, no El bebé zombie No, no No, el bebé zombie no Xavi, 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 Xavi Yo me voy Hasta la próxima Es que aquí hay muchos monstruos No, me han matado Y a mí ¿Cuántos llamates se conseguiron? Once Pues a la saca Uff Qué complicado Xavi, te ha matado, ¿no? Sí Sí, sí, me han matado Ya no tengo espacio otra vez A ver Dónde tengo Madera Madera Tengo que tener a otra parte ¿Eh? ¿Y cómo es donde? Madera Aquí, vale Quiero ver si puedo crear un yunque Me he dado un cofre De ti Madera ¿Puedo crear un yunque? También voy a crear ¿También o no? ¿Tiene bienes? Sí No sé No, madre mía No tengo tanto hierro También he creado un cubo Y también voy a crear Porgo de hueso Voy a crear Bastantes cosas También he creado He creado Un caldero No sé muy bien para qué Pero puede que me sirva Una brújula No, la brújula No la necesito Ocho No, nueve Perdón No Ah, yo también me puedo hacer También me puedo hacer Yo tengo que cocinar Y ya Yo diría que puedo Sesenta y cuatro de hierro Ya, ¿qué? Yo voy a Para hacer un yunque de hierro Estoy cocinando Guillem En un yunque No puedo usar un libro encantado Para encantar un arma Yo creo que sí Dame un segundo Pues aquí Pues no puedo A ver, dame un segundo Lo estoy intentando Y no puedo Dame un segundo Vale, te doy El libro También se tiene que tener niveles ¿Cuántos niveles tienes? Diecinueve De experiencia A ver Yo también tengo Más o menos a eso Pero a ver A ver, dame Quiero que encantes mi hacha Vale, pues dame el hacha Toma A ver Pero creo que eso es con una mesa de encantamiento No, pero también se puede con un yunque ¿No se puede? Sí, creo que necesitamos Mucho Necesitamos más niveles de experiencia Para poderlo hacer Ah Yo tengo muchos ¿Qué? Hay uno para Salar más rápido A ver si este se puede Yo también quiero A ver Esto No se puede Sammy Tengo todos los Tengo todos los cofres llenos Ah Yo la mayoría Tengo un caldero también Es que no es normal Tengo Uno, dos Tres, cuatro Cuatro Cinco Cinco Y los grandes Creo que tengo que ampliar mi casa Ay, Guillem Creo que tengo que ampliar mi casa El caldero lo voy a poner aquí Sí La mía es esta más grande Pero la mía también es pequeña Ay, ya casi nada me cabe Sammy, ¿dormimos? Sí Vale Venga La pregunta, ¿sabes cuánto hierro se necesita para hacer un yunque? Algunos bloques de hierro Vale A ver, sí Vale No, no, no Y hierro normal Listo Hierro listo Vamos Aquí No sé cuántas veces he hecho esto en la serie Pero voy a tener equipadas las cosas que no necesito en mi casita Y voy a llevarlas a los cofres Aquí por ejemplo voy a meter esto Voy a meter esto ¿Dónde lo pongo aquí? Esto 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 Lo dejo ahí Muy bien Me estoy preguntando algo A ver ¿Sabes qué me pregunto? Es que me estabas diciendo algo Sí, que me pregunto una cosa ¿A mí? Sí Dime, a ver si sé ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos tanto Un cofre sagrado para Para los picos de hierro? Porque es que nos dan tantas recompensas De picos de hierro Porque nos dan mucho Y creo que también nos dan picos Porque sí El mismo mapa Entonces Porque tenemos tantos Pues Pues Tampoco lo quiero tirar Porque En survival En survival Sin estos bots Hasta cuesta conseguir En tres picos de hierro Pues entonces Tampoco quiero desperdiciar Ah, una cosa Me estoy llevando los bloques de hierro Que Algunas cosas Algunos minerales Que hay en los cofres de afuera Que son de los dos ¿Algunos bloques de hierro? Sí Para convertir Vale, Sammy Mi zona está cerrada Por Sí Está cerrada Ah ¿Por qué? Mi zona está cerrada Para que no se caiga Ningún bloque Porque voy a mover Todos Todos los cofres Vale Buena idea, Guillem Porque no quiero que sepa Porque si no La tengo liada Porque tengo cosas Chechadas Chechadas Muy bien, Guillem Ay ¿Por qué? Hola 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 Ahí, dos, ¿eh? Ahora. Ahí, 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 ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tener para rato. Ya, mientras tanto, estoy ordenando mis cositas. Un pico. Un pico de hierro. Una pregunta, ¿se puede volver a crear hierro con bloques de hierro? Se puede volver a crear hierro con bloques de hierro, ¿no? ¿Se puede volver a crear hierro con los bloques de hierro? ¿El hierro qué? ¿En bloque o en qué? Que si puedo convertir los bloques de hierro en hierro normal. ¿En hierro normal un bloque de hierro? Sí. Pues no. Ah, bueno, entonces voy a volver a poner en todos los bloques de hierro que había cogido. Pues no creo, porque es que no sé a lo que te quiero referir. Pues mira, si puedes convertir un bloque de hierro en hierro normal. ¿Un bloque de hierro que has creado con lingotes de hierro? Sí, en hierro normal. No. Ah, vale. Voy a llevar este pico de hierro al cofre. Yo siempre que encuentro un pico de hierro, lo meto en el cofre. A ver, ¿dónde tengo la comida? ¿Dónde tengo la comida? ¿Y el guarda? A ver. Ah, sí, el guarda. ¿Dónde tengo la comida? ¿Aquí? ¿Y aquí? ¿Para qué sirve la botella de hechizo? ¿Qué? Ah, la botella de hechizo me da experiencia. ¿La qué? Que con unas botellas de hechizo que tenía he conseguido experiencia. Es que a ver qué. Ah, es que las que dan experiencia, pues claro. ¿Cuáles saben? Las que tienen un montón de colores. Eh, se llama botella de hechizo. Ah, pues no sabía. Hola, adiós. ¿Qué tal vez está cerrado esta parte? Ah. Temporal. Esto es de las rocas. A ver. ¿Qué tal? Estoy consiguiendo. Ya tengo 20 de experiencia. ¿Eh? Sí. Estoy... Porque estoy poniendo en el horno todos los materiales. A mí no me está dando experiencia. Pues a mí sí. Por hacer esto. Pues a mí sí. Porque cocino un montón de hierro. Ahora voy a cocinar un stack entero de hierro. Ah, sí, sí, sí. Mira, pero mira un poco. Pues voy a cocinar. ¿Por qué da? Porque da. Ahí. Ahí. Le tengo bastante hierro. Aquí no tengo más. Pues pensaba que tenía más. Pensaba que tenía más. No. No soy más. Pues bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? La cocina. ¿Bien? La cocina. armando bien rápido. ¿Sí? Sí. Fue buena idea hacer una granja. ¿Una obra ha sido buena idea, ¿no? Sí. Lo fue. Yo todos los huesos, ¿sabes? Para que los uso. Para hacer polvo de hueso. ¿Sí? Sí. No sirve para mucho más. Es lo poco que se puede hacer, si no me equivoco. ¿Pero es la tuya o es la mía? Es la mía, porque yo también conseguí esa espada. Ah, vale. Por un momento... Ah, vale. Por un momento creía que me había robado. Bueno, igual. Pero las cofres que están afuera son de los dos, pero los que tenemos en nuestra casa ya son nuestros. Sí. Antes estaba con el pero no faltan cursos que... Ya. Pero lo de afuera es compartido. Sí. Compartir es vivir. Sí. Por dos costos. Por dos. ¿Aquí? Esto. Esta. La pongo aquí. A los niños pequeños no les gusta compartir. Ya, me acuerdo. A mí tampoco me gustaba compartir cuando era pequeño. Ni a mí. Si se hace chero. Ya, a mí tampoco me gustaba. Bueno, depende. Hay cosas que aún no me gustan compartir. Yo normalmente comparto las cosas, pero hay cosas que no comparto. Ya. Sammy, tenemos que ir ahora a por tierra para para expandir la isla, ¿eh? Ya, pero tenemos que dormir. Ya. Yo estoy esperando que se me acabe el cierre para que me den experiencia que va a ver este nivel. Voy a coger hueso. Voy a crear polvo de hueso. A ver, ahora me puedo guardar. Una pregunta ¿para qué sirven los bloques de hueso? Para convertirlo en hueso y después en polvo en hueso. O sea que no sirven de gran cosa. Yo digo que polvo de hueso. Ya. El hueso solo sirve... ¿Para vera? Sí, ¿eh? ¿Estás picando el bloque, eh? No. Sammy, ya me falta poco para terminar las sombras. Yo estoy vaciando mis... Yo estoy... ¿Sabes qué estoy haciendo yo? ¿Quieres saberlo? Vale. Pues mira, yo... Creo que ya te lo he dicho, pero te lo diré otra vez. Ok. Estoy cogiendo las cosas que no necesito en mis cofres y las estoy dejando en los cofres de afuera. Y también... Y también... Y también... Ah. Amigos, después de un buen rato hemos pausado porque Guillem tenía que hacer una cosa. Pero ya hemos terminado. Ya estoy ordenando mis cofres. Me estoy sacando esto para ponerlo aquí. Llevo un buen rato torneando. Y yo no sé dónde deja mis herramientas. ¿Has dicho con mis herramientas? No lo sé. Porque mis herramientas chichadas. Porque... Las has dejado más de un minuto en el suelo. Ah, ¿sí? Sí. Te has ido bastante rato. No, no. ¿Por qué? No, porque las había... Se había cogido. Joder. Que no sé eso, eh. porque lo tenía en el inventario. Ah, pues era un bug. Eh, esqueleto. No, pa, haz un muro para que no pasen. Pues voy a tener que coger estas herramientas. Esta. Esta. Y... con una hacha. Una hacha chichada. Hay una hacha. Una hacha. El diamante lo tengo. Una hacha de diamante. Una hacha. Vale, ya tengo ordenado mi primer cofre. Aquí, que... A ver, aquí voy a tener los alimentos. Espera, premio. Bueno, mejor no. Mejor aquí voy a tener el material de construcción. Es que no sé qué tener aquí. Aquí voy a tener cosas así. Aquí voy a tener... Sammy, ya coge la base del esqueleto. No, que... Maldito, es que el eleto que me ha tirado. Voy a matarlo. Pero si es de día. Ya, pero tiene armadura. Ay, me he caído al vacío. ¿Dónde está el esqueleto? Ya vas a estar muerto. Ya lo estoy matando. ¿Ya lo has matado? Sí. Vale. Voy a aprovechar para hacer una cosa. Voy a romper el último coche que ya termino por fin. Vale. Guillem, ¿sabes? Voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué mo... ¿Qué vas a hacer, Moner? Voy... Voy a tapar aquí. He tapado aquí para que no vengan. Muy bien. Yo me he chingido en acto eso. Ok, amigos. Ya estoy aquí otra vez. He hecho un muro para que no pasen los monstruos porque a Guillem le ha atacado un esqueleto. Ay, mi espada la voy a dejar aquí que la había sacado para atacar al esqueleto. Uy, se me olvidó. ¡Qué ojo! ¡Sami! ¡Las reformas ya están hechas! Ok. Ya tengo mis reformas hechas. Voy a quitar esta pared. Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí. A ver, espérame. Voy a tener aquí cosas importantes. Aquí voy a tener cosas importantes. Yo me paro de caer. Sammy, ya estoy. A ver. Vale, espera, Guillem. Me forma y me cae. Espera, Guillem. Sammy, tenemos que ir a por tierra, eh, para expandir la isla. Vale, Guillem. Pero tengo que finalizar el video. Vale. Bueno, amigos, ¡adiós! ¡Adiós!